¿Cómo se les ocurre patear a un robot del futuro, a un pedazo de lata, a Conan el bárbaro? Bueno, ni lo movió de la patada que le dieron. El guardaespaldas se quedará sin empleo. Pobrecito. Hizo mal su trabajo, la verdad, tenía que estar ahí en la jugada. Hay quienes dicen que por racista. Hay quienes dicen que no entregó el regalo prometido y por eso la patada. Pero bueno, nuestro Conan, nuestro Contra, nuestro Schwarzenegger, él vivirá por siempre como una máquina del presente, del futuro.